Es el escándalo que remese a la hípica nacional y que hoy tiene a los preparadores más destacados del país en tela de juicio. Los primeros dos casos de dopaje en caballos alertaron a la cúpula de esta disciplina en Chile. Y a una semana de que se destapara el polémico hecho, el presidente del Consejo Superior y representante del gobierno, Jorge Cardemil, finalmente realiza sus descargos. Esto es igual que una guerra. En una guerra hay nunca ganadores. Nunca. Hay solamente perdedores. Y en este caso yo creo que la actividad hípica pierde mucho. No es que sea normal, pero no es anormal que una actividad como la hípica, en la cual trabajan del orden de 140.000 personas, más o menos, directa e indirectamente, exista lamentablemente esto. Pero es un daño muy grande que se le ha producido en nuestra actividad y yo creo que como hípicos y sobre todo como autoridades hípicas, tenemos que estudiar un sistema que perfeccione más lo que está sucediendo actualmente. El bromista se mantiene con ventaja de pescuencias, lamenta medio cuerpo, sobreespósito, gana por un cuerpo, un cuarto. Este era un triunfo más para el bromista. Ejemplar acostumbrado a los podios y preparado por el Team Baeza, uno de los corrales más prestigiosos del país. Los mismos que hoy se defienden luego de que se confirmara la presencia de cocaína detectada en la prueba inicial en el caballo y que se transformó en el segundo caso de doping en la hípica chilena. En esta muestra de orina que se analizó apareció cocaína pura. Eso quiere decir que se contaminó la muestra una vez que el caballo orinó, se contaminó la muestra por diversas, por una contaminación, hay diversas formas que se puede llevar a cabo esta, pero es desde que el momento del caballo orina. Eso quiere decir que el caballo nunca tuvo la droga en el organismo. Tesis que también es compartida por algunos expertos. Lo importante es que aquí al aparecer cocaína pura se descarta científicamente de que el caballo haya consumido cocaína o haya ingresado a su organismo cocaína por la no existencia de los metabolitos. Pero para el Consejo Superior de la Hípica, más que el proceso de control de dopaje es el resultado, el determinante. Hay que aceptar las cosas como son. Salió la muestra y la contramuestra en el caso de los dos preparadores. Salieron los dos positivos. Se siente un precedente y la cúpula de la Hípica Nacional que se alerta ante un hecho y ya está siendo investigado por un Consejo de Especialistas. Los que informarán al Consejo Superior los resultados que determinarán el desenlace de este caso. Raúl Sepúlveda, CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! .